¿Cómo está la familia? Pasando lo chévere Esto está full, full, full Vamos a salir a la invitación Que también los sábados tenemos rumba aquí Aquí con su servilleta ¿Cuántas veces está? ¿Algo del señor Héctor Cabó? Algo del cantante de los cantantes ¿Qué dice más o menos? A ver este lado A ver tono, tono ahí, Pepe Eso, eso ¡Ruperos! Vamos, vamos Cada vez más de un kilo Que se sientan el cuerpo y lo reciben, ¿vale? Caraguay ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sango! ¡Yo! ¡Sango! ¡Fuego! ¡Sango! ¡Inmortal! ¡Oh! ¡Aguanile! 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 ¡Gracias! 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 Aguá ni ich, aguá ni lé mar Aguá ni ich, aguá ni le mar Aguá ni ich, aguá ni le mar Aguá ni le, aguá ni le mar No múm輕, no múm pinchaste Yo traigo a Ich, para os lado da vu erlebt Aguá ni ich, aguá ni le mar La guayra, 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 la guay ¡Gracias! ¡Gracias!